A México nomás y es una canción que cantaba Cuco Sánchez, no sé si era de él, pero bueno la cantaba y esta va a ser mi versión de esa canción. Se titula Pajarillo de la Sierra y vamos con ella. Vuela, vuela pajarillo, vuela, vuela pajarillo, llévale mi corazón al amor de mis amores, al cariño de mi vida, a mi más bonito sol. Pajarillo de la Sierra, tú que pasas por el espacio, vete a donde ahorita está. Dile ya por Dios que vuelva, dile que me estoy muriendo, dile que no puedo más. La ira, la ira, la ira, la ira, la ira, quien fuera esa nube blanca, quien fuera esa nube blanca y cruzar el ancho mar. Pa' buscar lo que yo adoro, pa' buscar lo que es mi cielo, pa' buscar mi amor nomás. Pajarillo de la Sierra, tú que cruzas el espacio, vete a donde ahorita está. Dile ya por Dios que vuelva, dile que me estoy muriendo, dile que no puedo más. En mis noches de tristeza, en mis noches de tristeza, yo me pongo a platicar. Unas veces con la luna, otras veces con estrellas, y otras con mi soledad. Pajarillo de la Sierra, tú que pasas el espacio, vete a donde ahorita está. Dile ya por Dios que vuelva, dile que me estoy muriendo, dile que no puedo más. ¡Ah! ¡Ah! ¡Gracias!